Los libros de poemas y las fotonovelas, la neta, que hueva, que hueva, que hueva Para empezar tienen que ir a esta ubicación del mapa, ya se las enseñé, si no la vieron regresa en el video un poco Y lo único que van a hacer es subirse y golpearla, ¿no? O sea, ¿sabes qué le vas a decir? Te voy a dar un putazo porque me caes mal, me caes mal Y ya, le pegas, se va a ir colina abajo, yo decidí perseguirla con mi coche y tardé un poco en subirme en el coche porque entré por la otra puerta La naranja tiene algo muy extraño, yo la verdad pensé que simplemente se iba a ir colina abajo y ahí iba a quedar Pero en una parte del video... Ah, vean, vean eso, vean ese, vean ese truco, vean ese truco ¡Like por el truco! No, es broma, no fue un truco, fue una pinche mamada que di mil vueltas Ah, sí, les decía, cuando le pegas a la naranja, habla, ahorita van a ver, creo que más adelante le pego, ahorita todavía no Aquí la verdad dije, ¿sabes qué? Te voy a chocar Y cuando choquea lo que dice, no me toques a normal No nos retiraremos nunca, tu generación nos mantendrá por toda la eternidad Aléjate de mí, viejo pervertido, o sea, ¿qué pedo, güey? La naranja está hablando Yo quiero los cuartos traseros Yo la verdad que me saqué de pedo, o sea, dije, ¿qué onda? ¿Está hablando la naranja o hay una persona ahí alrededor? Ahí por eso empecé a dar vueltas, pero no, era la puta naranja loca Espera que los demás se enteren O sea, ¿qué demás, güey? O sea, ¿hay más naranjas? ¿Qué pedo? Ahí me molestó un poco y dije, ¿sabes qué? Te voy a chingar con la escopeta La empecé a perseguir Dice, ¿a qué huele? ¿Se orinó alguno de ustedes? Como, ¿qué pedo, güey? ¿Qué estás haciendo? Y luego, simplemente desapareció la culera O sea, como un pinche pedo, así nomás, de repente se desvaneció No sé si haya más naranjas por ahí, no creo Pero la verdad que me saqué un buen susto Y también se me hizo muy chistoso, ¿no? Este pequeño truco Les recomiendo que lo vayan a hacer si andan por ahí explorando Grande Fauto El hermoso juego de Grande Fauto Y yo creo que esto sería todo Acuérdense de comentar, darle like Y si no se han suscrito, por favor, suscríbanse Eso me ayuda mucho a mí para seguir haciendo estos videos Pronto voy a subir más trucos, guías de logros y cosas así Ya quiero que salga el multiplayer Ya cuando salga voy a hacer gameplays en vivo Mucha gente me lo ha estado pidiendo Sería todo, amigos Gracias por ver esto Hasta luego Adiós